Los cerca de 24 barcos artesanales que se dedican en los puertos de Tarifa y Algeciras a la captura del atún con cebo vivo tendrán que conformarse con las cerca de 138 toneladas asignadas en el 2013. El reparto de cuotas para la captura internacional del atún rojo, decidido en estos días en la cumbre del ICAT, no se ha movido un ápice. A pesar de que los informes científicos apuntan a la recuperación del stock, el reparto de cuota, aprobado inicialmente hasta el 2014, se mantiene como la pasada campaña sin revisiones a la alza. Entre la flota artesanal del Estrecho, la decepción era hoy notable. Y es que, tras constatar la redacción paulatinia del voraz que no aparece por los caladeros habituales, se confiaba en ampliar la cuota de atún. Y es que mientras el atún va aumentando la población, otras pesquerías están disminuyendo al límite de ruina, como es el voraz que ha desaparecido y otras especies en esa. Estuvo presente en esa reunión de Cataluña y de Canarias, pues prácticamente decía lo mismo que nosotros, que al final la mar se va a llenar de atunes y otras especies están desapareciendo, teniendo en cuenta que el atún es un gran migrador. Y la realidad está ahí, de que la flota la tenemos amarrada por falta de rentabilidad aquí en el Estrecho. No hay pesca, hay mucho atún, no se puede pescar. Y bueno, todos apuntábamos de que, con la pretensión de España y ese incremento de cuota pedido, se podía resacir en algo la situación del sector en su conjunto. La señora Damanaki ya se encarga de todo, ¿no?, porque al final es la que lleva la voz cantante como comisaria dentro del seno de la Unión Europea. Y aunque había países dentro de la propia Unión Europea que apostaban por ese incremento de cuota, a raíz de los informes científicos del ICAT, la señora Damanaki ha dado un asazo de muerte al sector y lo deja en cru y en cuadro y nos quedamos con la misma cuota del año anterior. El sector pesquero ha ido de la mano del Ministerio Central y de la Consejería Andalucia de Pesca en la petición de más cuota finalmente de su ida. El representante de la Federación Andaluza de Cofradías de Pesca se ha mostrado especialmente desencantado con la gestión de la Comisaria Europea de Pesca que dice, lejos de defender los intereses de la flota artesanal abogado por el conservacionismo a ultranza. De la señora Damanaki lo esperábamos todo porque el enemigo no quiere buscarlo en ninguna parte. El enemigo está en casa y en este caso es la comisaria que yo conozca más nefasta de los últimos tiempos dentro de la Unión Europea. Conservacionista al 100%, con mucho pescado en los mares que quiere tener y al final habrá que decidir poner a los pescadores en peligro de extinción porque va a haber mucho pescado o mucho atunes y va a ser la muerte del sector en líneas generales. Esto es insoportable, esto es inaguantable y además yo digo una cosa, cuando la señora Damanaki entra en escena yo creo que el demonio se va de vacaciones. No tiene nada que hacer porque ella se encarga de fastidiar la vida hoy por haber. Yo invito a cualquiera al ministerio o a quien corresponda que venga al estreso, que te dé una vuelta y siga viendo lo que hay de atún en el estreso. Está lleno de arriba abajo, lleno de arriba abajo. La flota de tarifa que puede operar solamente hasta el paralelo 5,47 que es Punta Camarinal, que pudiese pasar más al sur, más hacia el oeste, con la expectativa de buscar nuevos caladeros, porque que si no, tal como estamos encasillados en la zona que regula la pesquería, difícilmente vamos a tener rentabilidad el año que viene y si este ha sido malo, el que viene yo va a aventurar que puede ser peor si el ministerio no toma alguna decisión en este sentido. El rechazo enérgico se comparte también por la flota almadrabera que apunta a la nueva crisis de supervivencia en la que se pone al sector. A través del comité de empresa, los almadraberos han pedido a las administraciones que se restituya al observatorio científico en las almadrabas de la provincia. Se vuelve a reclamar así que las económicas garanticen la continuidad de los puestos de trabajo.